Bueno mi gente, bienvenidos a otro video más de Prestige Performance Hoy mera, como vieron en el video anterior, vamos a seguir trabajando con el Civic SI Supercharger Como lo ven aquí, en el video anterior no lo vieron con su bumper, ya le pusimos bumper Le pusimos el foco Inter, que tiene ahora un Inter 4 pulgadas para respirar bien chévere ese motor Y me contactó la gente de Merck Racing, José Mercado, el dueño de la compañía Para dejarme saber que este sistema de Supercharger es un sistema de Supercharger Es el más grande que ellos trabajan, el cual ya yo lo había visto y notado aquí Hablando con los muchachos, estuve hablando con Sato y le decía Este Supercharger está grande, esto debe meter muchas libras, esto debe soplar buen aire Y efectivamente, él me comunicó, gracias a que ve nuestros videos Súper orgulloso de mi canal, de llegar a personas como estas, latinos, que siguen nuestro canal Y él nos orientó sobre el sistema, ya que el carro tiene el motor de fábrica Tiene sprint y retainer solamente, no le pusimos bielas So, que me dijo Carlos, es mejor que le baje el bus So, estamos trabajando hoy en lo que es el pulley Ver que pulley tiene este Supercharger Para ver entonces quedarnos en unas 15 libras, no pasar de 15 libras Porque no queremos tirarle las bielas al piso a este motor Y también entonces vamos a estar modificando el sistema de gasolina Ya que en Supercharger como el Kraftwerk o como el Jackson Racing Podemos setear el carro sin un regulador de gasolina Porque soplan menos So que la compensación de gasolina, de libras de bus a gasolina La hacemos en el mismo mapa con la gasolina, con la bomba de gasolina Ahora él decirme que este motor sopra Que este Supercharger sopra bastante So decidí entonces hacerle un sistema de regulador de gasolina externo al carro Eliminar el regulador de fábrica Solo estamos haciendo un sistema completo de gasolina nuevo ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo entonces un regulador de gasolina Con retorno Porque para que sabe Esto es Civic SEI El retorno de ellos es de fábrica en el tanque de gasolina En la bomba Ellos no tienen retorno en esta parte de aquí Ellos hacen la presión en el tanque En la misma bomba Y ahí mismo retornan Lo que sale solamente la línea de presión hacia el frente So que Dicho eso Ya tenemos el sistema de gasolina bastante adelantado Utilizamos La misma manga de presión de gasolina que habíamos ya hecho Para retorno So que Estamos entonces Trayendo una línea de presión de gasolina De atrás Que entra el regulador Para subir la presión de gasolina en el área de la flauta Y vamos a retornar ahora Por donde venía la línea de presión de gasolina Y esta línea entonces la hicimos nueva Hacia atrás Vamos a estar enseñándole ahora Lo que hicimos para entonces Modificar la bomba de gasolina Vamos a buscar la bomba de gasolina Por aquí está Este es el candungo de gasolina De el de fábrica Le habíamos puesto una bomba de gasolina Este En su ubicación de fábrica Pero este candungo Lo vamos a estar modificando ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues Ahora mismo Tenemos que picarle Esta pieza de aquí Vamos a hacer entonces Una manga de presión Nueva de aquí Hacia arriba La manga de presión de gasolina Era esta Si ven aquí Aquí está el regulador De gasolina de fábrica Y él lo que hace es Que sube presión Según el regulador le indica Y aquí mismo El retorno al tanque ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a eliminar este regulador aquí Porque entonces Por aquí vamos a retornar Y como pueden ver aquí Le hicimos un fitting Le hicimos un hoyo al plástico Y le pusimos epoxi Con una arandela Y arandela aquí de teflón Con la tuerca Y ahora esta va a hacer Y ahora esta va a ser nuestra línea De presión 6AN Enseñarles Cómo montar Los relojes del carro Así que vamos allá Bueno mi gente Estamos aquí trabajando En este carro Y les quería enseñar algo Un detalle Que le encontramos a este carro Este carro Tenía el white band de fábrica Le acababan de montar el header Antes de traérmelo a mí Yo le había dicho A él que me trajera Y le montábamos el header aquí Pero nada Él lo montó por allá Hicieron la tubería Tenemos dos cosas en este carro El cual le vamos a enseñar Que no las pueden hacer ¿Por qué? Porque están mal Les voy a explicar las razones Una Le hicieron la tubería 3 pulgadas Completa hacia atrás Y si Quedó bien chévere Sólida No se puede mover ni nada Si Pero no se puede mover Porque Ahora mismo Vinieron aquí Le dejaron un gancho Estilo de fábrica Con su goma Pero acá El moflero Le hizo el gancho Bien bonito Un gancho nuevo Teniendo aquí El de fábrica Que podía utilizarlo aquí Y poner el gancho aquí Vino y le hizo un gancho nuevo Soldado Al chasis Y luego atrás En vez de utilizar El gancho de goma Arriba Lo tienes aquí Lo tenía aquí la goma Lo que tenía que era Ponerle un gancho aquí Uno allá Vino y le puso Un gancho aquí Soldado Al chasis también ¿Qué hace? Ah sí Está bien chévere La tubería No se mueve ni nada Perfecto No le va a chocar Con el sprint Me imagino Que eso es lo que Estaba buscando ahí Pero ¿Qué pasa con eso? Ahora mismo Este carro Yo le solté Los dos tornillos Y como yo he hecho Esa tubería Ahora entonces Para atrás Para Despegar La moflería Cambiarle la dona Aquí O en este caso Que es lo que quería Bajar la tubería Para ponerle este bond Tuve que hacerle El bond ahí Cergado Y soldarlo Porque no pude Entonces Este Retroceder La pieza hacia atrás Que yo quería poner El bond un poquito Más arriba Pero nada Ahora vamos a hacer Segunda cosa Cuando usted monta un header Y usted tiene estos sensores De white band Que es de fábrica Primero que nada El de fábrica El Scone 2 Te trae esta extensión De la revisa ¿Para qué? Para reubicar El sensor del white band ¿Por qué? Este carro tenía El sensor del white band Puesto en este bloc De aquí al frente En este bond Aquí al frente ¿Qué pasa aquí? Si te va a leer la mezcla No hay problema Pero Te va a leer mezcla De solamente Dos cilindros ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer Con estos otros dos? Si estás leyendo el bond Aquí So que siempre Su sensor del white band Tiene que ir En la parte de atrás Del header Que aquí leemos entonces Los cuatro cilindros Por eso Le reubicamos ahora Le tapamos aquí Y le movimos esto para acá ¿Y por qué entonces Le hicimos un bond acá? Porque Quiero dejar funcionando El white band de fábrica Del carro Pero a la misma vez El cliente Dejo entonces Un white band Que compró Aftermarket IM So que pasa Si yo ponía este white band Donde estaba el bond aquí Ya hecho Voy a solamente leer Lo mismo Dos cilindros So que le hice Un bond nuevo En la parte de atrás En la tubería Y así Estos dos white band Deben de estar leyendo Siempre La misma salida De escape Que tiene el motor Así que los dejo Hasta ahí con esa Una nota Para que aprendan De los white band Como van Siempre siempre Ya a la parte de atrás Después de la unión Y de todos los cilindros No en un solo lado Porque vas a leer Solamente un banco Del motor Entonces continuando Por acá Sistema de gasolina Venimos desde arriba Vamos a poner Toda esta línea Por aquí Escondida De gasolina Esta va a ser La línea de presión Ok Llegamos aquí Tenemos un filtro Como vieron Que tenemos que montar Este carro Como es Flash Pro Ya le podemos eliminar El sistema de los gases ¿Por qué? Porque en la Flash Pro Le apagamos el sistema de EVAP Y ya entonces No nos va a prender Las luces de EVAP Gas Ni nada So que vamos a estar Eliminando este cajón Porque aquí en esta área Vamos a estar montando Entonces lo que sería El filtro de gasolina Y de ahí entonces Saldríamos Con la línea Hacia arriba Hacia el tanque Para poner la línea de presión Así que Vamos a terminar De hacer el sistema de gasolina Para ya mismo Grabarles entonces Todo lo que Como quedó Bien chévere Ok mi gente Aquí tenemos La nueva bomba de gasolina De este Civic SI Como vieron Le modificamos La parte de aquí Pusimos bomba de gasolina Eliminamos El regulador Adentro Ahora este va a ser Nuestro retorno La manga de presión De fábrica Y entonces ahora La manga de presión Que sale de la bomba La traemos por aquí La ponemos aquí ¿Por qué? Porque esto Tenemos que hacerlo En forma de sprint Para que mira Para que cuando esto Comprima No te doble la manga Si la poníamos derecha De aquí A acá derecho La manga se iba a doblar Aquí en algún ángulo Eso es que mira En forma de sprint Y ahí entonces La manga puede Tensionar Hacerle El bouncing Y ahora Sale por aquí La presión de gasolina Y por acá Vamos a retornar Así que vamos a montar Esto en el carro Y vamos a estar enseñándole Cómo terminamos por abajo Ok Como pueden ver Ya está toda la línea Cogida por debajo del carro Sube aquí Tenemos filtro de gasolina Para que esos inyectores No se ensucien Con la porquería Que salga el tanque Lo que sea Y entonces Esta manga Es la que irá A la parte de arriba De la bomba de gasolina El fitting 6AN Así que vamos a montar Ahora la bomba de gasolina Para instalar todo esto Y prender el carro A ver que funcione todo Bueno mi gente Aquí tenemos Que el sistema De gasolina Hecho Presión Retornamos Al de fábrica Así que Vamos a ponerle switch Vamos a ver si se escucha Ahí se escucha funcionando Así que vamos a quitar el switch Varias veces Y ponerlo Para cargar Vamos a ver cuánta presión Tiene al frente Ok aquí lo tenemos 50 libras de presión Trato va a quitarle Y ponerle switch Ahora por última vez Para tirarla a prender Quítale y ponle el switch Ponle el switch Ahí está 60 libras casi Ok Prende Ahí lo tienen Civic SI Modificado sistema de gasolina Con regulador y retorno Presión de gasolina estática 60 libras Entonces Ahora no falta hacerle el vacío Para que suba presión de gasolina Según haga bus Pero ahí lo tienen Ya funcionan Voy a buscar ahora Para que vean Que podemos regular ahora La presión de gasolina Ok Vamos a Para que vean Que está funcional El regulador Estamos en 58 libras Más o menos Estática Dale a avisar Bajar el precio Miren ahí Como está bajando La presión Y si la queremos subir Aprieta En vez de soltarla Aprieta En vez de soltarla Para que le cierre el paso Y mira como va a ir subiendo Para meter el clip abajo Presión para que vean Ahí miren Mira como va subiendo 60 y pico 70 libras Así que Completamente funcional Nuestro sistema de gasolina Está ready Dale Uy Estamos ready Esto Daino es lo que pide Daino Daino Bueno Ahí lo tienen Completamente funcional Ya el Civic que se hizo Su sistema nuevo De gasolina Lo que nos faltaría Es ponerle vacío Al regulador De la araña Para que entonces Compense Libras de presión De gasolina Por bus De ahí en fuera Ya el sistema de gasolina Está terminado Voy a estar enseñándoles Ahora Un trabajo que se le hizo También a este carro El cual Mucha gente Tiende a En estos carros A tirar la batería Hacia el baúl En este caso Le pusimos la batería En el baúl Buscando espacio Ya que tiene el foco Intec aquí Pero les quiero enseñar Una manera de hacerlo Bien hecho ¿Por qué? Porque este carro Veo muchas personas Que Hacen el sistema Cogen los cables Los empatan Le ponen tape Mi gente Para cada cosa Vienen ya Herramientas O Productos Para facilitar Su trabajo Y Hacerlo bien hecho Y en este es un caso Estos carros El que tenga un Civic SI Sabe que en el terminal positivo Vienen dos cables Tres cables Uno que es el que va Al starter directo Y dos Que van aquí A la caja de fusibles Por ende El cable Tenemos que Empatarlo Y tirarlo Hacia la batería Hacia atrás O sea ¿Qué hicimos? Mira por aquí Aquí lo tienen El cable Que va De corriente directa Al starter El cable que viene Del alternador Y el cable que va A la caja de fusibles Una T En bronce Audio pipe A este cable Que viene acá Es el que nos alimenta El power Desde atrás De la batería Y aquí Reparte corriente Igual que lo pones aquí Fijo Mira no se mueve Ni nada Porque está ahí Con un tornillo Fijo ya Al compacto Queda como de fábrica Escondidito Debajo del Intel Y queda Bien chévere Todo bien acomodadito Nada de revolución Nada de empate Y funciona Perfecto después La corriente de tu carro Para estar tierno Vamos a enseñar Ahora la parte de atrás Ok y otra cosa Mucha gente Viene y tira el cable De la batería Desde la batería Hasta el frente Al carro Sin caja de fusibles Mi gente El carro Se le pilla un cable De eso En un accidente El carro se le prende En fuego Por favor Siempre seguridad Para eso vienen Cosas también Mira Cable positivo Del cable positivo Venimos aquí A una caja de breaker 100 amperes La cual Hay un corte o algo Este breaker Va a tumbar aquí Y se va a quedar Sin corriente El carro Y no se va a prender En fuego su carro Aquí Volvemos a prender Y un ground Siempre grande Para que el carro Estarte Tenemos este ground Aquí Viene aquí Y aquí Pelan el área Siempre Para que coja El ground Completo No dejen la pintura Siempre le pelan El área Hasta el metal Y entonces cogen El tornillo Aquí tenemos Nuestro ground Positivo Y vamos a enseñarle La función de este Para que vean Ahora mismo El carro tiene corriente Y va a estartear De show Vamos a chequearlo Al frente Ok Vamos a prender Ahora Para que vean Que estartea Con fuerza Ahí lo tiene Prendiendo de show Tocamos bocina Todo con fuerza Porque la corriente Es perfecta Y ahora Van a ver Que está todo prendido Sato Apaga el brake Que ladra Y ahí le cortamos La corriente Al carro Prende otra vez Ahí tienen Así que Gotitas del saber Aprendieron algo nuevo Electricidad 101 Electromecánica Para que tengan ahí Volvemos otra vez Ahí está de hecho Bueno mi gente Eso va siendo todo Por este video Espero que les haya gustado Otro video más De enseñanza Ya saben Cómo modificar Un sistema De gasolina De Civic SI En el próximo video Vamos a estar trabajando Entonces en este carro Enseñándoles Vamos a montar Los relojes De white band Bus Y metanorm Así que Ahora lo que nos queda Es pura electricidad En el próximo video Hoy hicimos este video Para que vieran ahí Un poquito De contenido De lo que es Un proyecto Este que llega de cero Aquí el taller Y todo lo que hay que trabajar Para que ese carro Sea funcional No tan solo Es montar Si no es montar Y hacerlo bien funcional Y que quede bonito todo Porque llegan esos carros Que parecen como Spider-Man Aquí el taller Y tenemos que arreglarle Todo ese eléctrico Así que mi gente Será todo por este video Recuerda suscribirte A este nuestro canal Darle a la campanita Para que te llegue Nuestro contenido Si te gusta este video Mira Vete para el otro video Para que veas más videos De aquí De Prestige Performance Si eres nuevo en el canal Si no Suscríbete por favor Recuerda suscribirte También en nuestras redes sociales Instagram y Facebook Como Prestige Performance Y serás hasta el próximo video De Prestige Performance Nos vemos mi gente Hasta la próxima Gracias